¿Qué bomba va a tirar usted hoy, Marcelo? ¿Qué tiene? Usted es el putín de Radio Rebelde, se la pasa tirando bombazos. No, no, de ninguna manera. Yo lo que hago es tener a veces alguna información posiblemente mala, como dice Jorge Asís, pero que, bueno, hay que estar muy despiertos a todo lo que está pasando, porque la situación que ha provocado el acuerdo o tiene acuerdo con el FMI ha traído un montón de movimientos en las filas aliadas y en las enemigas, en todas. Entonces eso está concentrando un poco la atención de estos días. Porque además, está desnudando todo lo que son las aspiraciones de algunos. Ustedes vieron que en esta semana hubo dos lanzamientos. Bueno, ya lo había venido diciendo que eran dos morales, pero también fue el lanzamiento de Alberto Fernández para la reelección. Sí, sí. Cosa que me parece muy correcta y me pensé muy bien, porque tiene todo el derecho a tener aspiraciones, y se le quedan dos años para mejorar un poco lo... Pero ha subido más o menos unos tres o cuatro puntos en la imagen pública de Alberto Fernández. Pero además, por otro lado... Marcelo, perdóneme, todo lo que sube tiende a bajar en algún momento. Bueno, sí, la ley de la física, ¿no? Sí, sí. Un comentario que le quería hacer nada más breve. Pero el tema es el siguiente. Esto es breve, para terminar con lo de Alberto. Si Alberto Fernández no anuncia su reelección, posiblemente entre cuatro meses ya no le hicieron en café en la Casa de Gobierno. Porque cuando uno no tiene posibilidades de manejar el poder, ya cuando está cerca del vencimiento del proceso en el que están, ya después, viste, se tiene que llevar un termo de la Casa con el café porque ni siquiera le atienden eso. Entonces, me parece muy bien. Lo que a mí no me parece bien, y lo dije posiblemente el mes goles pasado porque lo estoy reiterando, porque aprendí mucho de TN, yo voy a repetir las cosas doscientas veces, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ahí a veces entra. El manejo impune de Mauricio Macri. Cada semana tenemos una nueva noticia de Mauricio Macri, a veces más de una. La semana pasada hablamos de las provocaciones de Mauricio, como si fuera único hijo, es un caprichoso, insolente, que hace lo que se le da la gana, como lo hizo desde el día que asumió el poder ejecutivo, y terminó, y cualquier tipo medianamente consciente se hubiera metido bajo una cama, hubiera desaparecido, hubiera hablado más. No, él no. Él aparece continuamente y cada vez aparece más. Dime, hay una cosa que tiene que quedar clara. Mucha gente se pregunta, ¿por qué espiaba a los propios Mauricio Macri? Porque quería hacer las carpetas de los propios que le garantizaran el disciplinamiento de sus compañeros de espacio político en el momento que él quisiera imponer su nueva candidatura. Y aparece Rodríguez Larreta diciéndole, no, Mauricio, yo no quiero. Le saca una carpeta, le da con la carpeta en la cabeza y se acabó Rodríguez Larreta. Y así con cada uno de ellos. La decisión, a lo mejor no la toma él, pero no la van a tomar los otros. Se toma la embajada, por supuesto, porque el hombre de mayor confianza en la Argentina, desde la embajada de Estados Unidos, se llama Mauricio Macri. Hace una semana o menos, el embajador lo citó y lo llamó a la embajada para decirle que cómo era eso de que no querían votar. Que arregle el tema. Él todavía, como es un niño bien caprichoso, todavía está pataleando. Y el otro día se fue del Zoom en el que estaban, a los 15 minutos, porque no estaba de acuerdo con lo que se estaba proponiendo. Porque él estaría dispuesto a que no haya voto, que se vote en contra. Pero el problema es que la embajada quiere que se vote. Porque la embajada quiere garantizar que el FMI nos va a asfixiar como más o menos ya se prevé a través de este nuevo acuerdo. Porque, para los que no lo tienen claro, el FMI, el organismo internacional democrático, no tiene nada. Es un organismo creado y manejado por el gobierno de Estados Unidos. En este momento es la herramienta en la que hacen las pinzas entre la OTAN y el FMI bajo el mando de Estados Unidos. Entonces, hay un momento complicadísimo porque... Mezclo un poco todo, pero todo tiene que ver. Las sanciones que han surgido, sobre todo las económicas para Rusia, porque surgieron sanciones infames contra los deportistas, bueno, de todo. Las sanciones económicas en Europa no están bien vistas y no las quieren apoyar. Pero, Alemania tiene el 40% de su industria funcionando gracias al gas ruso. Entonces, no es fácil que ellos quieran aceptar eso, porque ¿quién le va a garantizar? ¿Va a ir Biden a llevarle el gas natural licuado a Alemania para que pueda funcionar? ¿Y a qué precio? ¿Y a qué precio? Entonces, eso mismo de Alemania pasa con varios países en Europa. Y también, bueno, muchos que estaban empezando a tener unos acuerdos comerciales con China, que tienen miedo que si toman una posición tan rígida en favor de la OTAN, China, por ahí, no lo vea con buenos ojos. Todo esto estamos metidos nosotros, pues ya empezamos a pagar las consecuencias, ya se empezó a hablar del aumento del gas, ya, bueno, ¿qué le vamos a decir? El otro día estábamos conversando y decíamos, aumentó el 100% el precio de la harina. Pero claro, yo creo que la harina, que el trigo venía de charcomús o de chivilcoy o que llegó, pero parece que no, que la harina que comemos nosotros viene de Ucrania. Para que aumenten 100%, si no, no se entiende. Sí, usted sabe que, Marcillo, que se desató un debate sobre esto en varios lados, en la tele, en las redes sociales, porque algunos osaron decir lo siguiente. En una coyuntura similar a la de hoy, donde los commodities, los cereales, por una situación bélica, adquieren precios muy altos, en una coyuntura similar, en la década del 40, después de la Segunda Guerra Mundial, surgió en la Argentina un movimiento llamado el peronismo, que aprovechó esa coyuntura para desarrollar la Argentina, desarrollarla industrialmente a través de los institutos creados por Perón, para distribuir la riqueza que daba el cereal para provocar un desarrollo industrial argentino. Entonces, yo escuché ese debate, y es verdad que la coyuntura puede parecerse... Ahora, la diferencia que hay es que una cosa es Perón y otra cosa es Alberto, ¿no? Esto hay que aclararlo, porque Perón una de las primeras cosas que hizo fue determinar una serie de lo que hoy se llama retenciones para el campo, para los tenedores de la tierra. No produjo una reforma agraria, simplemente lo que hizo fue grabar con impuestos muy elevados a los tenedores de la tierra, para los que producían los granos, y con eso crear un organismo que distribuía el dinero para el desarrollo industrial. Bueno, esa es la gran diferencia. La coyuntura es la misma, las personas que ejecutan la política no son las mismas, ¿no? No, no, por supuesto. Te puedo hacer una interrupción que me parece que tiene lo suficiente humor como para poder ser interesante. Hace falta el humor, porque si no, nos vamos a pegar un tiro en cualquier momento. Recordar, en las cosas que hizo Perón y de lo que es el peronismo, que hay una persona, la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, que quedó un poco en reemplazo, designada a dedo por Pablo Iglesias cuando renunció, la dejó a ella como heredera en el cargo del Ejecutivo y encima como vicepresidenta del partido, que igual, ¿sabés qué? Podemos es realmente una experiencia frustrada. Pero bueno, más allá de eso, esta Yolanda Díaz dice que viaja a la Argentina para enseñarle al peronismo cómo se defienden los derechos de los trabajadores. No, en serio. Pero no te olvides porque es verdad, es verdad, absolutamente. Pero en España, usted sabe que en España las centrales obreras determinan paros seis meses antes, un año antes, van a ser un paro un año después de que se produce la crisis. Ese es el nivel de deterioro que hay de la clase trabajadora en España. Y es que van a venir a darnos clases acá. Sí, eso es lo que dice Yolanda Díaz. Bueno, gran parte de lo que vos decís tiene que ver con el proceso lamentable que se vivió en España después del franquismo, después de Adolfo Suárez, sobre todo en el triunfo de Felipe González, que fue uno de los mayores traidores, donde entregó toda la parte del franquismo y todo lo que había construido a través de comisiones obreras, que era la central sindical del Partido Comunista y sobre todo del UGT, que era la central sindical socialista. Y con el accionar de Felipe González fue realmente un deterioro, una cascada interminable, que prácticamente no tienen incidencia las centrales sindicales. No digo que no existan, pero que no tienen incidencia en la realidad española. Que quedaron, como decía Agustín Tosco, para meras gestiones burocráticas y no tienen capacidad de ganar la calle ni imponer políticas a favor de los trabajadores, como sucede aquí en la Argentina todavía con vastos sectores, ¿no? Por supuesto, pero lo que pasa es que es una gran pena porque Comisiones Obreras tuvo dirigentes emblemáticos como Marcosana y como algunos otros dirigentes que fueron realmente... Bueno, Marcosana se comió más de 30 años preso, no sé cuánto tiempo. Y lo acompañaban dirigentes políticos de la talla de Santiago Carrillo y otros más, que ya, bueno, fallecieron hace muchos años, pero que llegaron a convivir con esta tradición de Felipe González, ¿no? Sí, bajo el paraguas de la pasionaria, ¿no? El nombre en este momento se me borró, pero... Ibar Burú, Ibar Burú era su apellido, si no me acuerdo. Dolores y Bar Burú, Ibar Burú. Dolores y Bar Burú. Sí, ahí... Yo estuve... Está tratando de hablar el mundo, este... Marcelo. Perdón. Dolores y Turbe. La pasionaria era Dolores y... Dolores y Bar Burú. Dolores y Bar Burú. Muy bien, muy bien. Se escuchó lejanamente una voz ahí apagada. No sabía que eran esos aparatos que hablan, viste, como... Sí, sí. ¿Recalcular o recalcular? Sí, sí. Eso. Exacto, exacto. ¿Esto es todo mal? Bueno, eso... Escúcheme, Marcelo, ¿le quedó algo en el tintero? Tendríamos que ir al corte. Y le propongo después, si le quedó algo en el tintero, que lo expresemos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando ustedes quieran, este... Podemos retomar la charla. Vamos, vamos a la tanda. Dale, por favor, Dayana, con eso.